Como cada ciclo escolar, la Expo Urbanismo es una actividad donde se presentan de manera sintética trabajos desarrollados por los estudiantes de las carreras de urbanística y medio ambiente y parcialmente de la carrera de arquitectura con algunas materias del Departamento de Proyectos Urbanísticos. Por segunda ocasión, el Expo Urbanismo se presentará de manera virtual. Esta forma de presentar los trabajos ha abierto nuevas perspectivas en términos de difusión de los mismos. Esto fuera de la UDA, lo que ha resultado en el incremento de las visitas al sitio creado exprofeso para esta exposición. Asimismo, se ha fortalecido retroalimentación entre docentes y alumnos al poder conocer el trabajo de otros y compartir metodologías propias. En esta ocasión, la mayoría de los trabajos toman como contexto tres sectores específicos del área metropolitana de Guadalajara. El sector urbano, donde se localiza la Hacienda Real, en Tonalá, Jalisco. Las áreas adjuntas a la línea donde se construyen las vías del transporte denominado Mimacro Periférico y de nuestro buen titán. Desde perspectivas disciplinares diferentes como son el medio ambiente, la planeación, la infraestructura, el patrimonio y el diseño urbano, los trabajos presentados buscan la integración urbana de los proyectos en obra. También buscan mejorar las condiciones urbanas de estos sitios estudiados. En esta exposición, destacan los videos de trabajos de estudiantes de diseño que durante el ciclo escolar 2020B estuvieron participando en el taller International Informal Armatures, en inglés, que se desarrolló con la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, bajo la coordinación de nuestro departamento de proyectos urbanísticos en la Universidad de Guadalajara. Va mi felicitación al departamento y a su comunidad académica y estudiantil por este esfuerzo. Estoy seguro que propiciará el diálogo y la discusión de estos entornos urbanos. Les envío un saludo a todos y a todas los participantes. Un saludo. Gracias.